calentando los motores se calentaron mucho y se cayó el zoom pero eso pasa eso pasa en este momento de tecnología no hay de que preocuparse, sigamos perfecto Rodolfo, entonces puedes ya continuar genial, muchas gracias adelante bueno chicos eso sucede normalmente no pasa nada, vamos a retomar el punto entonces estábamos en la matriz de riesgos y como les había comentado una vez que nosotros hemos evaluado ya todos nuestros ciclos de control y podemos determinar si es factible o no el encargo de auditoría nosotros hemos llenado todos los ciclos y el software automáticamente nos genera todo lo que es el mapa de riesgos inherentes y riesgos residuales ya esto es muy importante es clave es clave y como les digo algunas firmas algunas empresas de auditoría se limitan al proceso de licitación pero no de alguna manera este procedimiento que lo vamos a ver más adelante porque el sistema también lo pide no lo ejecutan en un 100% digamoslo así de todas maneras no es malo tener en cuenta por ahí Alexis un estudio de investigación para este tipo de criterios por parte de las firmas en Chile por lo menos exactamente entonces estamos en nuestro proyecto este es nuestro avance ya vimos lo que fueron los riesgos y nos íbamos a meter un poquito en las sumarias voy a hacerme un paseo rápido porque son por lo que son las sumarias ustedes ya conocen lo que viene a ser este papel de trabajo tan importante el sistema nos permite nosotros una vez que tengamos esta información vaciada en Excel y por eso les decía en la intro siempre por lo menos hasta ahorita vamos a estar casados con el Excel hay unas plataformas que ya le permiten a usted migrar por ejemplo directamente desde SAP una vez he hecho los aciertos de ajustes migrar directamente los datos a el por ejemplo en este caso a la Audibrain o a otro a otro tipo de sistemas pero esa información debe estar perfectamente cuadrada no debe tener ningún tipo de detalle porque el sistema automáticamente lo lleva a la ecuación patrimonial al resultado del ejercicio y el balance cuadrado por lo cual usted deja alguna partida o esto no está perfectamente cuadrado el sistema va a presentar errores y automáticamente le va a decir que hay un error en este caso pues voy a enseñarles rápidamente lo que sería una sumaria en Excel con la cual subo o se sube la información a la Audibrain este es el detalle global y como verán acá son cuántas 660 líneas que tenemos que tener listas y perfectamente cuadradas para subirla al software entonces ya tengo mi plantilla y una vez obtuve mi plantilla me voy otra vez a la Audibrain entonces él acá me dice que puedo subir o importar las cifras es un protocolo muy sencillo me da el ejemplo como debe ser que tiene cuentas desde la 1 hasta la 20 quien lo está haciendo y me pide acá lo que es seleccionar mi archivo importar mis datos y automáticamente me dice guardar cuando eso sucede entonces vamos a tener este resultado ¿sí? en la auditoría se manejan etapas de lo que es el trabajo de auditoría en este caso estamos en la planeación pero el sistema habla de un pre-final eso es en el caso de que ya yo he hecho ajustes reclasificaciones etcétera y uno final que es el que va a ir a mi dictamen ¿sí? pero esta etapa ya es un poquito quizás digamoslo un poco más avanzada porque tendríamos que hacer un ejercicio completo sin embargo yo les traje a colación aquí unos ajustes como se ven y precisamente tengo una planeación en la etapa de pre-final hice un ajuste ¿sí? aquí lo ven y posteriormente me tira un resultado final yo ya con mis cifras que voy a llevar a lo que es mi dictamen ¿sí? el que va a acompañar mi estado financiero con las cifras finalizadas una vez tenemos la sumaria entonces ya tenemos como se dice coloquialmente tela para cortar ¿y de qué viene? bueno señores empezamos la auditoría viene un protocolo que normalmente lo llevan a cabo gerentes o senior los senior de auditoría y no es más que el cálculo de la materialidad la NIA 320 cuando usted ya tiene calculada su sumaria que la subió y alimentó el sistema automáticamente el sistema le pregunta en la etapa de planeación qué tipo de materialidad va a seleccionar y debe justificarlo ¿sí? imagínense que es una firma grande donde un gerente tiene cinco equipos de trabajo que son cinco encargos de auditoría pero un senior tomó en el caso los activos netos otro se fue por los ingresos otro se fue por el patrimonio ¿y esto de qué va a depender? primero del criterio y es ahí donde juega el rol importante cuando usted sabe y maneja muy bien las IFRS el control interno o COCOSRM y finalmente la NIA lo que son las NIAs porque eso le crea a usted un criterio amplio para seleccionar esta parte que es muy muy importante dentro de la auditoría ¿por qué? porque es donde voy a seleccionar según mi tabla de porcentaje cuáles son las partidas los rubros que voy a auditar cuál es mi error tolerable dentro de la auditoría y si tiene dudas porque se te olvidó porque pasó algo mira es que no me acuerdo bien cómo era el factor de cálculo bueno el Audibrain te ayuda y te dice que es un factor de seleccionado es que no me acuerdo a qué se refiere cuando hablo del error tolerable porque ese día tenía un problema el profe dio la clase pero no me acuerdo bueno el Audibrain te lo refresca acá y te dice cuál es el error mínimo considerado de la misma manera una vez que ya tú hiciste o llevaste a cabo el proceso de el cálculo de la materialidad entonces o importancia relativa como le dicen muchos entonces ya tú tienes cargada la información y la puedes exportar con un PDF empezando ya a archivar a crear tus expedientes de la ejecución de este trabajo de auditoría una vez realizada la materialidad yo me voy a completado ya hice mi mi trabajo como senior y vino el gerente se metió por según su planificación ah bueno son las 3 de la tarde ese fue el acuerdo y voy a revisar como ven aquí este puntito rojo es lo que me está avisando acá es que esto ya estaba revisado porque ya venía con el ejemplo hecho pero yo lo puedo volver a revisar digo que está bien y se me quita el puntito rojo o sea que todo está asignado y todo está determinado entonces ya obtenida la materialidad entonces yo paso voy al siguiente paso o etapa de la auditoría ¿sí? que es vamos para acá para que vean del menú vamos a ir progresando con el menú vamos acá hicimos equipo de trabajo riesgo sumarias y materialidad y ahora viene lo que más le gusta a los chicos que es ver lo que es el plan de auditoría en el plan de auditoría se muestra o muestra el sistema lo que son las etapas claves de la auditoría que vimos en la intro ¿sí? que es el compromiso previo insisto con esto que es lo que dice aquí aceptación y continuación del encargo incluso usted aceptó el encargo voy a llevar a cabo el trabajo pero hay factores que me llevan a pensar de que algo huele mal ahí con esa empresa entonces la NIA 210 te permite hacer todo este protocolo de revisiones de tal manera de que tú asegures o le permitas a tu equipo de trabajo estar seguro sobre el trabajo que van a llevar a cabo y no es más que bueno el trabajo requerido lo puedo hacer o no lo puedo hacer cuando ustedes lean esta norma todos estos componentes o procesos están descritos en la norma como tal si tengo la capacidad como firma para llevarla a cabo mira Rodolfo pero puedes expandir ese menú sí cómo no vamos a abrirlo y él me da aquí todo el protocolo de la planeación en el caso de lo que es el compromiso previo y qué me dice ahí él lo que me dice es la cantidad de instrucciones que yo debo cumplir para aceptar o no esta etapa del compromiso previo hago mi papel de trabajo reúno evidencias e incluso hay firmas que en esta etapa de compromiso previo se van a los medios de comunicación a las redes sociales a las notarías investigan a la empresa para estar seguro del trabajo ah bueno tienes una evidencia que te da un soporte la firma de auditoría tiene personal suficiente con la sí hecho entonces tú vas ampliando el menú vas determinando vas cumpliendo puedes anexar la información puedes anexar imágenes o en este caso escribir tu tu dictamen acerca de perdón tu tu conclusión acerca de este punto de compromiso previo y vas guardando información ya lo tengo ya lo cumplí lo puedo guardar en mi pdf y obviamente tengo que completar mi trabajo y que mi gerente lo revise como vemos en esta etapa de la planeación son muchos los factores que se evalúan que no es más que la NIA 210 como verán aquí en todas las fases el sistema le hace hincapié de NIA 210 NIA 210 ¿entiendes? ¿se entiende Alexis? ¿se ve? perfectamente igual le hace un resumen igual le dice administrar las visitas para cuando ¿qué fechas voy a realizar yo estos procedimientos? te da un calendario ¿quién es la persona asignada? bueno para este paso el usuario que está registrado le configuro los pasos ¿sí? e incluso lo puedo involucrar de una vez en todos los demás le digo guardar y ya ese ese título esta parte del plan de auditoría ya tiene nombre y tiene asignación entonces como vemos son todos estos pasos que se llevan a cabo usted también lo puede migrar a Excel le permite eliminar algún paso que no lo requiera o incluso puede adicionar pasos que se que no están dentro de estos 10 puntos que se ven acá en el compromiso previo y de esa manera puede llevar a cabo una eficiente evaluación de la entidad ¿esto qué te va a permitir? bueno tomé el trabajo pero ya mira no puedo seguir por esta situación no tengo la capacidad como firma porque yo creía que era simplemente hacer una toma física de por ejemplo inventarios biológicos y no tengo las competencias para eso entonces la NIA te reserva ese espacio para que tú continúes en el trabajo o te retires luego ¿qué viene? luego viene lo que es la planeación de la auditoría ¿y qué es? ¿qué más es eso? bueno es como un equipo de fútbol la estrategia que vamos a utilizar para nosotros hacer nuestro trabajo y como vemos aquí está todo lo que es la en este caso vamos a hablar de firmas pequeñitas que lo que se manejan es en Excel es el diseño de esas carpetas donde dice planificación control interno revisión de balance bueno todo eso se vacía en esta estrategia ¿sí? donde me pide a través de las NIA de las diferentes NIA que aplican en este caso por ejemplo el compromiso el conocimiento del negocio NIA 300 y 315 usted tiene que tener una mínima base para auditar a una entidad una empresa comercial además de manufactura pero obviamente como firma yo dificulto que muchas de las pequeñas firmas acá tengan las competencias por ejemplo para auditar la NASA cuando le toque por ejemplo el inventario de componentes de un cohete entonces como sabemos qué es qué y cuánto vale y todo el tema entonces la NIA te reserva parte de de esa normativa que aplica y el Audibrain te dice qué procedimientos vas a llevar a cabo para saber si cumples o no y desarrollar tu trabajo en la medida que nosotros vamos llenando nuestros programas que es más fácil que abrir una hojita de Word o de Excel simplemente voy cumpliendo y voy marcando está hecho sí está hecho la organización locaciones de documentos esquema de descripción de estructura organizacional lo que siempre pedimos por lo menos en mi caso siempre llego dónde están los manuales de normas y procedimientos y la estructura organizativa siempre porque eso es como el mapa de la entidad y sé a dónde voy a apuntar una carta una carta a la gerencia una carta de representación etcétera estrategias comerciales ojo es importante que en el sistema usted se preocupe por llenar todos los campos que le pide si hay algo que no aplica que definitivamente mira no está de más hacerlo o por tiempo no se va a llevar a cabo entonces simplemente se ajusta una de las bondades que tienen los RP es que ellos se ajustan a las necesidades de la empresa quien es el en este caso el interesado la firma de auditoría pero hay cosas que aplican para pymes hay cosas que aplican para medianas entidades y hay otras que aplican definitivamente así como las IFRS que están para las grandes entidades o están las mis pymes que son para esas pequeñas entidades que es algo más resumido igualito pasa acá entonces una vez que nosotros hemos marcado todo nuestro protocolo como verán no se me activan mis botones de estos protocolos y por tanto me exige marcar y llevar a cabo el trabajo el desempeño del trabajo como debe ser en la auditoría o sea acá no se escapa nada cuando a usted como asistente le asignaron una actividad no le va a decir al gerente no si es que ya yo cumplí ya yo terminé bueno ya me voy a meter en el sistema para ver cuál es la etapa de la planeación si no cumplió con esta etapa simplemente no se activa y no lo puede completar y él va a ver que él va a ver que usted marcó cómo ha hecho y aquí le tienen que adjuntar los documentos que elaboró dentro del encargo por ahí Rodolfo por ahí se puede controlar el gerente de auditoría puede controlar a su personal cómo va avanzando que le están diciendo mentiras sí precisamente cuando hablamos de la estructura nuestra como firmas hay unas competencias propias del gerente hay unas competencias asignadas al senior y al semi senior entonces por ejemplo cuando estamos hablando acá en el caso de la planeación esta es una actividad propia del senior que ya se reunió con su gerente y sabe lo que quiere y él está evaluando toda esta parte que es lo que llamamos nosotros el archivo de planificación lo que es el archivo permanente bien sea para clientes recurrentes o sean nuevos clientes pero esto sí o sí hay que cumplirlo porque hay que pedir y llenar todos estos aspectos por ejemplo déme las actas de asamblea déme dónde están los libros de acta déme la última modificación de un procedimiento contable y entonces una vez que tú cumples con eso por ejemplo aquí tenemos propiedad planta y equipo naturaleza y descripción información etcétera se adjunta el documento que usted revisó y ya cumplió aquí cumplió eso quien lo hace se emisigna cuando ya viene la etapa del gerente que va a ver la parte de planeación el revisor se aseguró de que todo marchó bien y le dice completado y todo eso va a estar determinado bueno en aquella etapa donde yo les dije vamos a saltarnos este paso que es la asignación del equipo de auditoría obviamente que cada uno va a tener su licencia su acceso la asignación de su encargo pero también las competencias entonces cuando yo digo acá asignar la persona esa persona debería ser bueno aquí me sale un listado de 20 personas en este caso sale Rodolfo Zurita gerente pero puede decir aquí abajo Alexis Colmenares senior entonces yo esta actividad se la asigné como gerente a mi senior le digo aceptar y él es el responsable de esta actividad le digo completado y he llevado a cabo una segunda etapa de la auditoría muy importante porque y también entiendo que ya ustedes manejan lo que es la planeación y lo que es el memorándum de planificación que se le envía al gobierno corporativo a través de cual se le dice que observó que necesita y se generan lo que es la carta GAN el memorándum de planeación y los requerimientos de auditoría que son súper importantes entonces como vemos acá nosotros podemos expandir igual expandir todo y vemos todos los pasos de la planeación acá ¿sí? que si hay fraudes complejidad del ambiente tecnológico revisión de saldos iniciales revisión de analíticas iniciales etcétera etcétera todo eso te lo da y esto está enmarcado como se los digo chicos dentro de las normas internacionales de auditoría entonces contraemos el menú hemos visto ya compromiso previo de planación ¿hay alguna consulta Alexis? seguimos vamos a ver vamos a entrar a la etapa de ejecución que es más es más interesante no, el chat que está sin movimiento digamos ya entonces entramos a la etapa de ejecución de la auditoría en este caso pues ahí vemos cómo se expande el menú y según nuestra materialidad entonces aquí es donde viene la parte como digamos más práctica de lo que y demás colaboración que nos da el sistema RP de auditoría ¿por qué? porque él automáticamente nos apoya con papeles de trabajo no hizo la materialidad pero al mismo tiempo nos da programas de trabajo para llevar a cabo la evaluación de los rubros que nosotros seleccionamos para la auditoría tengamos en cuenta algo muy importante una auditoría no se hace al 100% porque si no eso sería eterno y los costos se disparan entonces según la materialidad que hicimos seleccionamos cuáles son los rubros que vamos a auditar y llevamos a cabo nuestro encargo de auditoría por ejemplo vamos a abrir en la ejecución es la tercera etapa de nuestro encargo de auditoría y vamos a ver lo que es el rubro efectivo y sus equivalentes ¿sí? para este rubro el sistema nos muestra lo que son las sumarias unos procedimientos primordiales que debemos evaluar las conciliaciones bancarias que son medulares dentro del efectivo y su equivalente en el caso de los bancos de los instrumentos financieros etcétera las confirmaciones NIA 505 como verán acá insistimos con el manejo de la norma seguimientos de esas confirmaciones los arqueos de caja que no pueden faltar y los cortes de efectivo vamos a ver un ejemplo de lo que son la sumaria del efectivo y su equivalente como vimos en la gran sumaria que subimos inicialmente nada más decía efectivo y sus equivalentes y decía el monto ahora miren el legajo de cuentas que le da ese detalle de ese rubro entonces ¿qué nos dice el sistema? en primer lugar te dice como ejecutor de la auditoría la planeación dice que usted va a revisar todos esos componentes mayores a 39 millones 12 mil esto está en miles de pesos el error tolerable cuando usted haga la revisión es 2 mil 600 2 millones 600 entonces en este caso el senior habla con se reúne con sus asistentes y toma las partidas que va a evaluar que van a revisar es ejecución de trabajo entonces ¿qué hace él? una vez que yo seleccioné mi partida por ejemplo acá él tomó esta el banco 3 y le asignó unos procedimientos ah Rodolfo pero ¿cómo se asignan esos procedimientos? bueno marco mi mi cuenta y le dice asignar pasos y esto que es los programas de auditoría que va a llevar a cabo mi asistente yo le estoy diciendo ya a mi asistente ¿qué va a hacer él con ese rubro? él no es a criterio del asistente crear procedimientos no él lo que necesita es saber qué órdenes le estoy instruyendo dentro del software para él llevar a cabo su trabajo entonces él lleva a cabo yo le dije como es un banco lógicamente tenemos que llevar a cabo conciliaciones confirmaciones de banco que son súper importantes ese seguimiento que se le hacen a esas confirmaciones de banco y le doy guardar como verán aquí no había nada y ahora tenemos los tres procedimientos que ya el asistente o la persona que va a ejecutar el trabajo lo va a llevar a cabo aquí le trae ejemplos donde hay más más procedimientos a seguir y si ustedes quieren llevar a cabo procedimientos más álgidos más detallados igual los puede asignar como ese es a criterio pero también evaluando los tiempos en los cuales usted va a hacer el trabajo de auditoría ojo con eso porque yo puedo agregar aquí seis procedimientos pero si son 30 cuentas tienen que tener en cuenta de que son seres humanos y pueden tener errores también por la cantidad de trabajo que se les está asignando o sea tenemos que atacar lo medular lo importante y que eso nos deje a nosotros el legajo de información que requerimos para dictaminar y dejar la información evidenciada y si hay hallazgos dejarlos bien documentados ojo con esto es muy importante que aparte de tecnología hablamos de la digitalización por ejemplo ya a partir del primero de junio en Chile las facturas y las boletas son digitales te la van a enviar sí o sí por correo entonces muchas empresas ya omiten el papel o se terminan de gastar su papel perdón pero en lo adelante ya nuestra auditoría va a ser totalmente digital es decir usted va a revisar son documentos digitales y la novedad de esto es que a ellos le dejan un registro que es un código QR que usted lo escanea y lo valida directamente por una escana o sea con su propio teléfono usted escanea ese código y valida en la documentación esto que nos permite a nosotros aseguramiento de la información aseguramiento de la evidencia entonces como verán este es el rubro del efectivo hice mi selección y ahora lo que queda es que mi que mi asistente ejecute el trabajo entonces pincho en procedimientos se me abren mis procedimientos y él debe desarrollar el trabajo asignado una vez que lo desarrolle como veremos aquí si si cumple desarrolló todo el programa lo completó y el senior de auditoría lo revisó y así vamos por cada uno de los rubros avanzando y el audibrain la bondad que tiene en este caso este DRP que para cada para cada rubro rubro evaluado él te trae de manera estándar los procedimientos más utilizados por las before en este caso ellos hacen como un compendio entonces de ahí nos extraen algunos procedimientos sin embargo no se cierra a que usted pueda a crear una fase dentro del rubro que esté evaluando que ese sistema trae lo que se llama o aplica lo que se llama la inteligencia artificial exacto exactamente cuál es la facilidad de esto que cuando ya un senior de auditoría debe tener el nivel para saber qué procedimientos mínimos se van a ejecutar dentro de un rubro sí entonces él teniendo en cuenta la materialidad teniendo en cuenta los procedimientos previos y todo el tema él va a asegurar de que todo lo que lleve a cabo dentro de ese rubro cumpla para poder concluir en un dictamen y ¿dónde vemos eso? cuando ya decimos que la ejecución hice todo el trabajo lleve a cabo todo el compendio del trabajo y ya puedo ir concluyendo sobre cada uno de la de las de la fase de ejecución si yo tuve algún hallazgo tuve alguna situación este que me permitiera hacer ajustes entonces yo en la sumaria por decir algo ¿sí? completo a lo que son los ajustes ¿sí? me voy a un procedimiento aquí veo que tengo un ajuste y el sistema por ejemplo en este caso muy práctico me dice mira tuvimos un hallazgo hicimos el asiento de ajuste se lo propusimos al jefe de contabilidad y como auditoría nosotros lo completamos el señor dio la la razonabilidad que la razonabilidad que tenía este asiento de ajuste vio las evidencias vio el procedimiento y lo revisó y automáticamente te queda registrado un movimiento de ajuste si tú quieres ver tu papel de trabajo que ya terminado como en este caso como asistente lo puedes descargar en formato pdf y automáticamente vas creando tu carpeta de revisión de balance eso es lo que se llama cuando trabajamos solo en excel tú llevas esa carpeta revisión de balance y por rubro vas marcando qué trabajo ha llevado acá ¿sí? ¿se entiende? están muy atentos allí a la exposición ya seguimos entonces una vez ejecutado la fase de lo que es la fase de ejecución de la auditoría viene finalmente lo que es la finalización del trabajo de auditoría y obviamente tenemos que tener en cuenta las etapas para cerrar nuestro trabajo de auditoría que no es más que la aplicación de las normas internacionales donde cómo nos orienta en este caso este sistema bueno inicia con la empresa en mancha usted tiene que evaluar lo que es la lo que le dice la norma todos los aspectos que le hacen pensar a usted o concluir de que esta empresa se va a mantener en funcionamiento durante los próximos 12 meses 3 años 5 años es decir seguir en el corto y mediano plazo entonces cuando lleva a cabo ese procedimiento el audio brain en este caso le da una serie de pasos o instrucciones que le permiten a usted por lo menos alcanzar la revisión de estos puntos ¿sí? sin embargo en mi caso particular pues aplico lo que es la evaluación de los índices financieros hay que considerar lo que son los procedimientos que se deben evaluar por ejemplo cuando usted habla de indicadores saber si la empresa tiene capital de trabajo si tiene liquidez si tiene solvencia si esa cantidad de activos están en posibilidad de cubrir sus pasivos y con esto usted se forma una opinión saber si cumple o no porque eso hay que revelarlo en las notas y eso hay que revelarlo en un dictamen según las características de la entidad posteriormente que me parece muy muy gráfico y estructurado por parte de la norma en este caso del IASBI que se preocupó por hacerlo de esa manera está la parte de la NIA 560 que son hechos posteriores es decir a ustedes le dieron un balance de cierre el 31 de diciembre pero sucedieron cosas el 30 entonces el contador no se percató que por ejemplo había tenido la visita de un fiscal del sistema del servicio de impuestos interno se generó una sanción una multa en un tema y esto hay que preverlo como un riesgo que puede tener un impacto material sobre los estados financieros según las condiciones del acto fiscal que se llevó a cabo ¿por qué? porque a la final una multa una sanción unos intereses por temas de tributos impacta de manera económica hablemos de esta manera impacto material sobre los estados financieros y va a alterar sus cifras entonces usted puede revelar a través de esta norma esos aspectos sin embargo sin embargo la norma o el procedimiento del Audibrain le dice acá que tiene una cantidad de instrucciones que llevar a cabo para cumplir por lo menos con estos cuatro puntos ¿sí? que están bien segregados y soportarlos con adjuntos es decir usted revisó usted cumplió con el procedimiento los adjuntó voy a poner aquí hecho 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 llevé a cabo todos estos puntos y lo completé lo revisé y me voy a la planeación ¿qué quiere decir esto? que usted ya cumplió con la NIA 560 que la revisó Rodolfo Zurita y que está elaborado y revisado no conseguí riesgo pero tampoco tuve allá entonces puedo avanzar en el trabajo y voy cumpliendo y voy cumpliendo esta etapa de la ejecución ¿sí? hasta llegar por último a lo que es la opinión del auditor es aquí donde bueno ya es un tema más de teoría saber que según los aspectos que conseguimos dentro de nuestro encargo de auditoría y revisión el auditor el gerente se va a formar una opinión va a generar lo que es la carta de representación NIA 580 acá está la carta de manifiesto a la gerencia ¿sí? esta carta es muy importante señores ¿por qué? porque cuando ya está finalizando el trabajo usted se formó una opinión de la entidad incluso puede estar difiriendo de la primera impresión que tuvo de la empresa según lo que ya revisó y esta carta le permite a usted tener un resguardo para la firma de todos esos aspectos que observó y no es más que la declaración por parte de ellos de que no le ocultaron fraudes de que le revelaron todas las políticas de que respondieron todos sus requerimientos ¿se acuerdan cuando vimos las conciliaciones? usted hizo una confirmación de banco pero dos de ellas no fueron confirmadas bueno eso hay que revelarlo en esa carta y usted recordarse de que no pudo opinar sobre la cuenta 3 de banco porque no le llegaron las cartolas por decir un ejemplo de igual manera cuando usted ve que la empresa no cumple con el principio en marcha o la empresa en marcha la NIA 570 usted tiene otro instrumento que les resguarda de esto ¿y cómo se llama eso? que es un plan de acción la empresa según la NIA usted le solicita al gobierno corporativo un plan de acción a través del cual van a apalancar toda esa situación financiera que tiene la entidad y a través de ella le dice paso a paso cómo se va a llevar a cabo este procedimiento que le va a garantizar a usted decir bueno sí tienes un capital de trabajo negativo pero dado que vamos a incrementar las ventas vía marketing entonces vamos a solucionar todo ese tema al final del siguiente ejercicio y cosas como eso al final ¿qué nos permite el sistema? bueno ya en la etapa de estado financiero la NIA 720 hay una cantidad de instrucciones que él nos da y que son muy interesantes por eso se las se las muestro que son es solicitar los estados financieros finales si usted hizo asientos de ajuste reclasificaciones algún aporte de políticas contables entonces ya el gobierno corporativo debe darle esos estados financieros finales lo que usted va a adjuntar con su dictamen con su juego de notas ¿sí? en la sumaria verifique que los saldos significativos están referenciados con los papeles de trabajo eso tiene que estar todo cruzado porque esto va a ser un archivo permanente que va a quedar en su en su servidor en la nube donde usted reguarde su información digital y que le va a permitir después revisar si es un cliente que le va a tocar el año que viene tener lo que se llaman los archivos permanentes que le va a dar como esa imagen fiel a esas nuevas personas que vengan a la firma y también comparar de que la información financiera que quedó registrada en el sistema de la empresa no fue modificada y así sucesivamente hasta que le dicen por último conserve en los papeles de trabajo de la auditoría copia de los estados financieros con evidencia de revisión de auditoría informe de auditoría firmado y los estados financieros firmados ¿sí? cuando ya esto es el final entonces el socio en este caso y el encargado del control de calidad de la firma se molesta en revisar cada detalle de esto y también la aceptación por parte del cliente de que lo que usted concluyó fue el acuerdo fue lo que se llama los acuerdos de cierre se discutieron todas las notas los estados financieros los resultados y obviamente que usted le emita a los cuatro estados financieros que van junto al dictamen bueno por ahora he tratado de hacerlo más resumido lo más rápido por el tema del tiempo pero esto es lo que es las facilidades y las bondades que nos da un sistema de auditoría con tecnología y por último podemos ver acá el proyecto algunos reportes que ya es para el tema de gerencia ¿sí? donde el gerente puede evaluar cuántos ajustes contables se generaron un resumen de los hallazgos notas de revisión los muestreos que subimos por ejemplo cuando tenemos cuentas por cobrar que son de más de 100.000 líneas en Excel usted hace un proceso de selección a través de vía muestreos y el sistema también le registra esta parte que fue lo que usted muestreó según su materialidad los reportes financieros en cuanto a cuando yo subo información acá esto es no más que medir el índice de capital de trabajo las pruebas ácidas el índice de liquidez de solvencia entre otros y de esa manera pues ya con el apoyo de las otras herramientas de informática pues nosotros elaborar lo que es el dictamen lo que es el compendio de esta documentación la cual se puede encriptar en PDF que no sea modificable porque muchas de estas informaciones o para algunas entidades esta información se se publica lo que son las memorias sobre todo eso pasa con las corporaciones con las alcaldías con los clubes donde tienen que rendir cuentas públicas y esto lo emiten vía medios de comunicación como revistas entre otros entonces bueno por ahora esto ha sido lo que es el Audibren que es un software de gestor de auditorías y esta ha sido mi participación por el día de hoy no sé si van a tener algunas dudas consultas si adelante están abiertos entonces el derecho de palabra para que hagan todas sus preguntas sobre la temática en general ahora hay otro software también que como tú lo mostraste muy bien allí Rodolfo trabajan un poquito diferente porque suben toda la base de datos y también sería digamos interesante verlo en otro momento obviamente ahorita con este pues quedamos muy bien no sé qué opina la audiencia que tenemos estamos viendo en el chat súper bien dice Javier Urrutia muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta quisieran aprovechar la oportunidad de la experiencia del amigo Rodolfo Zurita que nos está compartiendo desde Santiago recordemos que está en Santiago de Chile veamos quién se anima todo quedó claro les gustaría digamos tener ese sistema por lo menos acá en la facultad de esta manera que lo pudieran utilizar porque no así visto se ve bastante como mucha información que hay que digerir hay que manejar entonces sería genial dice allí que sería genial tener ese sistema sería bueno dice Montserrat Sebastián también Espinoza está allí dice que sería genial tener el sistema entonces esperemos que ya el director de carrera de Marco Antonio Vázquez está haciendo esas gestiones para adquirir no solamente este sino otros sistemas que también ya ha mencionado quizás Rodolfo y otros que pudieran existir para que ustedes salgan con un mayor conocimiento de toda esta vamos a decir incremento de la tecnología incorporación de la tecnología en todo nuestro quehacer del ser humano en este caso un tema relevante para la comunidad de negocio la auditoría de estado financiero la auditoría externa porque eso nos va a ayudar a tanto a la firma de auditoría ya lo dijo Rodolfo que va a ahorrar costos y esos costos pues uno se los traslada a la empresa auditada entonces la empresa auditada los dueños de la empresa auditada van a preferir firmas de auditoría que sean eficientes o sea que sean más económicas y la tecnología nos ayuda en eso obviamente esto tiene un costo de implementación un costo de uso del sistema y todo eso pero uno compara lo que podría ser con la aplicación de una tecnología esta u otra parecida con respecto a la cantidad de errores que se pudieran evitar de los auditores cuando trabajan en Excel o en Word en el Office en general muy manual entonces eso también habría que ponderarlo no sé qué más nos puede decir Rodolfo bueno con respecto a lo que tú opinas referente a la forma en que se desarrollan otros software de auditoría ciertamente hay unos software con un mayor nivel de detalle diría yo que de igual manera se apoyan en papeles de trabajo derivados del Excel del Office de Access y quizás de alguna manera son al principio más laboriosos o sea hay que saberlos alimentar muy bien sobre todo eso que hay que subir la base de datos completa que debe cuadrarnos idéntico a lo que es la contabilidad la información financiera de la entidad pero que una vez que eso queda ajustado obviamente va a rodar va a caminar solo el sistema hay unos que se aplican mucho con fórmulas de Excel también que sí o sí hay que programar y el auditor debe estar a la altura de poder pedir información al software y como diríamos programarlo para que te dé el resultado que tú esperas en este caso pues leo por acá los chat ciertamente ningún software se aprende con una videollamada con una clase virtual porque en mi caso particular la experiencia es que tanto el SAP como estos sistemas en RP de auditoría se aprenden sí o sí trabajándolo yo digo que el mejor aprendizaje es cuando te equivocas o sea rompiendo escribiendo metiendo información ajustando viendo qué sucede cuando utilizas y aplicas los criterios de resto o sea podemos hacer clases podemos hacer inducción pero nada como que el chico esté al frente de la computadora y manipulando información dando la información por ejemplo en la parte de ejecución haciendo revisiones subiendo muestras haciendo ajustes por supuesto escaneando sacando fotos de las evidencias que encuentra marcando su eficiencia en lo que es la carta que es muy importante esto hay que irse coordinando qué voy a revisar y cuánto tiempo tengo para revisar pero nada como usarlo nada como estar ahí jugar con él conocerlo bien pero sobre todo tener en cuenta toda la normativa que aplica para esto es muy importante por ejemplo un hallazgo que es muy común cuando estás hablando de contribuyentes que empresas que lucran las depreciaciones siempre hay ajustes a las depreciaciones y esto ¿por qué? porque ellos llevan por ejemplo el marco de depreciación a un periodo que no está permitido fiscalmente y siempre te genera ajustes entonces esos ajustes tú tienes que documentarlo documentar la normativa hacer la propuesta del ajuste que la lleva a cabo el jefe de contabilidad y por supuesto llevar eso a una carta de control que si bien no la vimos aquí se genera a partir del reporte de hallazgo ¿sí? cuando tú haces un hallazgo en el Audibrain te dice exactamente un esquema de informe que te facilita por cierto Auditools que tiene un un formulario muy muy especial acerca de la carta de control y te dice cuál fue tu hallazgo cuáles son los riesgos inherentes quién es el responsable qué impacto tiene y cuál es tu sugerencia como auditoría y cuál es el ajuste que propone entonces o sea son muchas vertientes es una es una información que es muy amplia para verla en hora y media o dos horas pero bueno lo que sí es que van a tener en el en la conclusión del punto es que les va a ahorrar tiempo todo va a ser más grato más fácil no tienes que estar uniendo papeles de trabajo sumando si se te perdió el hipervínculo que la sumaria no toma el ajuste todo ese tema y él hace prácticamente si tú lo programas bien te va a hacer todo el esquema de trabajo completo bien vamos entonces a ir finalizando ya estamos próximos a tener una hora y media de jornada una excelente jornada a pesar de los problemillas de la tecnología hemos salido airosos y de eso se trata que aprendamos a trabajar bajo presión sin tener digamos los nervios de punta que siempre nos atacan saberlo dominar saberlo controlar y de esas situaciones o de estas situaciones vamos a a estar siempre digamos que se nos presenten con la mejor semblante y en la mejor vamos a decir disposición de resolver los problemas nosotros a nosotros nos van a llamar los auditores externos cuando las empresas tienen problemas normalmente porque los empresarios quisieran tener los digamos los responsables de las entidades quisieran tener una opinión de un tercero de esa firma de auditoría especialista en dar opiniones profesionales después de un largo proceso de auditoría como ya lo vimos que es bastante amplio complejo y que entonces utilizando estas tecnologías nos van a ayudar a ser más eficientes vamos entonces Rodolfo si podemos poner allí la pantalla tú que tienes todavía para sacar una fotografía y si pudiéramos encender las cámaras todas las cámaras sería interesante ¿verdad? para que quedara en el recuerdo y esto bueno después lo van a ver todos los que están después que se quede grabado quedaría allí para el recuerdo bueno lo que puedan encender sus cámaras podemos entonces sacar una fotografía tenemos varias salas tenemos tres salas me dice aquí el zoom de personas pero entonces vamos a sacarlo aunque sea así para que quede en el registro entonces no sé qué les ha parecido si les ha parecido muy bien dicen que el sistema les gustaría tenerlo bueno eso ya le correspondería al director de carrera allí están encendiendo las cámaras para entonces dar como finalizado esta excelente jornada una jornada intensa de mucha tecnología y muy bien tratada y sobre todo en el tema de auditoría de estado financiero auditoría externa allí están bueno Judith Javier Rolando Gerald y todos los compañeros que nos han acompañado hasta este momento hemos superado las expectativas ya hay bastantes personas todavía conectadas hay más de 70 participantes a esta hora hora casi ya de almuerzo tenemos que irnos preparando mentalmente ¿verdad? para degustar esos alimentos que nos nos ayudan a seguir adelante entonces bueno empezamos a sacar las fotografías para que se queden en el recuerdo en nuestra historia ¿verdad? de la carrera de la facultad y entonces también Rodolfo se lleve este recuerdo de esta querida facultad que lo ha invitado a la carrera y esperemos entonces como ya dijo Marco Antonio que nos acompañe en septiembre Rodolfo tomémosle la palabra a Marco Antonio Vázquez director de la carrera que quiere que tú vengas en septiembre para que nos acompañes físicamente ya y entonces ya le dejo un taller ya no sería una conferencia solamente sino un taller que los chicos puedan operar el sistema con calma con detenimiento y hagan todas las preguntas y se animen pues a usar la tecnología en esta asignatura de nuestra asignatura de auditoría y mañana cuando sean profesionales usen la tecnología la mejor tecnología que tengan disponible en ese momento en sus empresas en su trabajo entonces bueno por mi parte muy feliz muy tranquilo y satisfecho de la jornada tu último saludo Rodolfo y despedida bueno muchas gracias gracias por la invitación esperamos estar en el mes de septiembre por allá y nada que los chicos jueguen usen manipulen el software y que se sientan cómodos con él muchas gracias bueno a la orden aquí de todas maneras hay una última pregunta dice que si los software que se mencionaron GCI RIC CPA Informatic InBlue tienen una un trabajo similar bueno ya lo dijo Rodolfo algunos trabajan de manera similar otros utilizan toda una base de datos completa que hay que subirla pero en el fondo vienen a hacer casi lo mismo en tratar de apoyar la gestión de los de las firmas de auditoría no sé qué piensas tú Rodolfo si en este caso todos tienen una manera particular de hecho yo puedo hablar de SAP que lo conozco tiene una manera muy diferente como trabajaba por ejemplo Flexline entonces una particularidad del programador que quiso alcanzar ese objetivo para el cual está hecho el software pero cómo alimentarlo entonces hay niveles de hay niveles de uso pero ciertamente hay unos protocolos que son de alguna manera de alguna manera más engorrosos que otros no son tan y son muy delicados también en el momento de alimentar la información pero ya en el momento de la ejecución solamente basta con que usted sea parte del equipo se le hacen las inducciones y opera dentro del marco de las competencias que tiene para el uso del software como te decía ahora hay sistemas que requieren mucho Excel mucho Excel pero como también se lo he comentado a dueños de empresas o asesoría a empresas que si usted compra un software que le cuesta tanto dinero al año cómo va a seguir trabajando en Excel entonces la idea es que el software trabaje por sí mismo al hacerla ¿de qué se trata un software de auditoría? de la aplicación de la normativa y de los procedimientos de auditoría y ¿qué es lo que más no debe sustentar un software de auditoría? facilitarnos papeles de trabajo enlaces sumarias y cumplir con la normativa sobre todo eso porque ya el criterio de control interno y de aplicación de IFRS eso es intrínseco del auditor el que es auditor maneja perfectamente en los tres componentes pero en el caso de un software de auditoría es hacer cumplir la norma y llevar a cabo todas las etapas de la auditoría y si hablamos en términos básicos bueno la estructura es el compromiso previo es la planeación que es la estrategia con la que voy a jugar en mi encargo ejecutar bien el trabajo y por último una buena finalización que es el medular del trabajo de auditoría claro entonces por aquí ya para finalizar dice Montserrat muchas gracias por su participación muy interesante el tema y la forma en que explicó y desarrolló la presentación del software entonces bueno me sumo a esas palabras y bueno para finalizar te damos las gracias Rodolfo y ya sabes te esperamos por aquí en septiembre para que compartas con todos estos chicos que están aquí en el aula virtual hoy y ya entonces los conoceremos o sea los conocerás tú personalmente cuando vengas y nos ayudes a salir adelante con no solamente este software porque este es uno vamos a manejar varios software allí entonces nos puedes ayudar con todo eso y sobre todo con el sistema SAP que también tú manejas muy bien y que ellos también ya están tomando las clases incluso yo también estoy tomando clase con ellos muy importante entonces nos ayudes ahí a todos de cómo cómo conectar el SAP con estos sistemas de auditoría eso sería muy interesante entonces bueno por mi parte muchas gracias gracias Rodolfo nuevamente y gracias a todos los chicos y chicas queridos estudiantes por la participación y por mantenerse allí hasta este momento seguimos en contacto y muchas bendiciones para todos chao saludos gracias 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 gracias